Una nueva instancia legal busca concretar el diputado Juan Morano, en conjunto con el diputado por la región de Aysén, Iván Fuentes. La idea es que los automovilistas, que así lo prefieran, puedan optar por el gas natural como combustible para sus autos particulares. Hoy día el reglamento que tiene el Ministerio de Transporte solo faculta a la locomoción y a los vehículos de trabajo, pero nosotros creemos que un particular que quiera poner gas para abaratar el costo del combustible en Aysén y en Magallanes, vale decir lo que es la Patagonia Nacional, podamos hacerlo. El ministro y el subsecretario Bowen quedaron en contestarnos después de la primera quincena de marzo, para ver si esto va a bastar un decreto o va a ser necesario tramitar una ley, o si vamos a tener o no el patrocinio ejecutivo. Nosotros esperamos que así sea, para que podamos acelerar el proceso y ojalá a mediados fines de este año podamos contar con la posibilidad que los ciudadanos que quieran usar gas natural como combustible o su vehículo lo puedan hacer. El precio del gas natural corresponde a un tercio del valor del resto de los combustibles, por lo que si gastara, por ejemplo, 10.000 pesos con el sistema tradicional, con gas, por los mismos kilómetros, solo gastaría 3.333 pesos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.